¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahí están peleando, no te olvides Y por eso, no hasta que me cae nadie Y ahora tanto en mi bebé, que vivimos con la chocía Por eso, no hasta que me caiga en mi bebé Cuervo un poco de guerra, cuervo un poco de guerra Cuervo un poco de guerra, cuervo un poco de guerra Libre es como una negación, ciertamente sufrir Y el techo es sin de mi casa, cuando llueve sabe a fiesta El techo es sin de mi casa, cuando llueve sabe a fiesta Mi corazón se alborota, mi cumbiombera me besa Tráeme un pedazo de queso y un esquina o de panela Tráeme prendido el tabaco y un café que hay luna llena Contigo voy a la luna, en un lindo colibrí Te quiero como a ninguna, tu mirada es muy feliz Contigo voy a la luna, en un lindo colibrí Te quiero como a ninguna, tu mirada es muy feliz Ay cumbia, 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 cumbiamba De mi tierra buena En las calles de mi pueblo la lluvia se ve contenta En las calles de mi pueblo la lluvia se ve contenta Mi negra corta en la estera, con su sonrisa me tienta Con la colcha de retazo, mi negra también me arropa Y besamos la madrugada, con un tinto que provoca Contigo voy a la luna, en un lindo colibrí Te quiero como a ninguna, tu mirada es muy feliz Contigo voy a la luna, en un lindo colibrí Te quiero como a ninguna, tu mirada es muy feliz Y te juro que por verte feliz, te haré lo que tenga que hacer por ti Porque yo quiero alegrar tu vivir Y que nunca te sientas mal por mi Te canto en dos remifas sola así Con tal de verte contenta y feliz Contigo voy a la luna, en un lindo colibrí Te quiero como a ninguna, tu mirada es muy feliz Contigo voy a la luna, en un lindo colibrí Te quiero como a ninguna, tu mirada es muy feliz Y te juro que por verte feliz, yo haré lo que tenga que hacer por ti Porque yo quiero alegrar tu vivir Y que nunca te sientas mal por mi Te canto en dos remifas sola así Con tal de verte contenta y feliz Contigo voy a la luna, en un lindo colibrí Te quiero como a ninguna, tu mirada es muy feliz Contigo voy a la luna, en un lindo colibrí Te quiero como a ninguna, tu mirada es muy feliz Contigo voy a la luna, en un lindo colibrí Te quiero como a ninguna, tu mirada es muy feliz Contigo voy a la luna, en un lindo colibrí Te quiero como a ninguna Contigo voy a la luna Te quiero como a ninguna Contigo voy a la luna Te quiero como a ninguna Contigo voy a la luna Te quiero como a ninguna